El presidente Gustavo Petro explicó lo que quiso decir durante el popular balconazo con su llamado a movilizarse por las reformas sociales que su gobierno ha presentado ante el Congreso. Un discurso que ha generado todo un debate en Colombia y despertado algunos miedos entre la población, pues advirtió que de no ser aprobadas las iniciativas podría haber una revolución. El llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia ahora en el país. Asimismo, recalcó que quiere que los cambios que ha propuesto su gobierno tengan respaldo social y por eso el llamado a la movilización. Trata de dar tranquilidad en lo que fue su mensaje del primero de mayo. Sin embargo, las dudas aún están inmersas en la sociedad colombiana y sobre todo en los mercados internacionales. Según el jefe de Estado, la violencia del país tiene que ver con que se han reprimido los llamados de la población, citando como ejemplo lo que pasó durante el gobierno de su antecesor, el entonces presidente Iván Duque. Se equivoca el presidente de la república cuando invita e incita a marchas y a posibles revoluciones en Colombia. Se le debe recordar que las ramas del poder público son autónomas e independientes. El primer mandatario aseguró que ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular, asegurando que dichos cambios no se pueden imponer. ¿Te gustó este video? Si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita.